Empezamos con tu nombre completo. Erika Betis Pulmay. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. A ver, platícame, ¿en qué modalidad ganaste la medalla de oro? En 50 metros, que es distancia larga, gané una de oro. ¿Cómo te sentiste durante la competencia? Demasiado nerviosa. La competencia está fuerte, pero ahí vas, ¿no? ¿A quién le dedicas esta medalla? A mi familia, a mi mamá. ¿Y desde cuándo vienes practicando tiro con arco? Vengo practicando hace 3 años, porque son nacionales. ¿Y ya habías participado en una Olimpíada entonces? Sí, una en Guadalajara. ¿Y cuáles fueron tus resultados? Pues igual, no fueron tan buenos, pero ahí estuvimos, no nos mantuvimos. ¿En ese caso es tu primera medalla que obtienes en Olimpíada Nacional? Sí, es mi primera. ¿Cómo te sientes de haberle ganado a Jalisco? Muy orgullosa, muy contenta, muy feliz, porque es algo que no nos esperábamos, pero está bien, ahí vamos. ¿Qué grado estás estudiando, Erika? Yo, en segundo semestre de preparatoria. Ok. ¿Algo más que haces agregar? ¿Algún mensaje que le quieras dar a toda la gente que te está viendo en Campeche? Pues esto de medalla es para Campeche, no solo es del equipo, sino para el Estado. Muchas gracias. Empezamos con tu nombre completo. Rufino Hernández Chacha. ¿Cuántos años tienes Rufino? Tengo 13 años. ¿En qué estuviste participando el día de ayer? ¿En qué distancia ganaste bronce? El bronce en 40 metros. Bueno, a ver, ¿cómo te sientes de haber obtenido este logro? Este logro, pues yo me siento alegre porque yo entrenaba día y noche para que con todo mi esfuerzo yo viniera a su Olimpiada y sacara algo. ¿A quién le dedicas esta medalla? Te dedico a mi familia. ¿Y desde cuándo estás practicando tiro con arco? Ya voy para el año. ¿Es tu primera Olimpiada? Es mi segunda. ¿Y en la primera Olimpiada cómo te había ido? Ahí fue, en la de Jalisco. Ahí tuve difícil competencia. Ya este año vine yo porque dije yo sí puedo y fue lo que vine. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que te enfrentaste este año? Este año, pues, en algunos puntajes que yo veía que estaban fáciles y algunos que estaban difíciles. Entonces, yo dije, yo puedo darlo y lo pude dar. ¿En qué otras competencias vas a estar participando?